Bienvenido a Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, le habla el doctor Gustavo Casas, director académico de posgrado. Usted está por ingresar a un programa que requiere de su compromiso para desarrollar investigación de carácter científico en las áreas del pensamiento complejo, las ciencias de la complejidad y la transdisciplina. A partir de este momento le invito a revisar con detalle los correos que le harán llegar distintos miembros de Multiversidad con la finalidad de preparar lo mejor posible su inicio en las actividades previstas para este posgrado. Me permito confirmar la intención de mis compañeros académicos y miembros de esta institución por mantener contactos directos y respetuosos como navegantes en este barco virtual para acompañarle debidamente a lo largo de sus estudios. Su primer acceso a la plataforma será guiado por un asesor técnico. Con él podrá resolver dudas sobre cuestiones operativas básicas además de recibir orientaciones para preparar su entrevista académica. Una vez realizada la entrevista académica entonces estará en condiciones de iniciar el programa en el que se ha inscrito. Si en el proceso tiene alguna duda se puede poner en contacto con el docente de cada asignatura o escribir al correo asistencia direccionacadémica arroba multiversidadreal.edu.mx. Le deseo un muy buen inicio de cursos y que su experiencia sea amable y fructífera. Gracias. 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 Gracias.